Mi primer encuentro con Indieva Active fue mediante Oriol Peña, que era mi preparador físico. Yo sufría bastante de las manos, tenía bastantes lesiones en las manos, y a raíz de ahí fui a hacer tres sesiones seguidas. Valorábamos que desinflamaba mucho lo que eran los tejidos de las manos y me quedaban bastante marcados los nudillos y entonces fue algo que empecé a usar. El primer contacto que tuvimos Isaac y yo fue después de una pelea, que estuvo mucho tiempo con los nudillos muy inflamados, tenía extravasación de líquidos y todo eso en tres días se absorbió completamente. Normalmente la utilizo después de cuando tengo algún golpe, o cuando tengo algún combate o algún entrenamiento duro que sufro un poco en las manos, pues me trato después para que vaya desinflamando sin dejar de entrenar. Como prevención lo recomendaría quizás muscular, para algo muscular, en otra zona del cuerpo. Pues en el caso de Isaac, Indieva Active lo que está haciendo es regenerar el tejido de las lesiones que tiene antiguas y evitar posibles lesiones. Normalmente, en función de la actividad que hagas, si vas haciendo micro roturas o micro traumatismos, va bien tomarlo como preventivo. Sí que me he tratado en otras zonas y me ha dado solución. Lo he tratado en las piernas, lo he tratado en la espalda, he estado contraturado de la espalda y lo he tratado en la espalda y en todas me ha dado bastante solución. Para mí, con Indieva Active he encontrado el método perfecto para regenerar los tejidos de una manera óptima y de manera ilimitada. Hay personas que pueden venir y pueden incluso tardarse el mismo día dos veces. No hay ninguna contraindicación. Indieva Active la recomendaría a mis compañeros, a la gente que practica este deporte, o sea, a todo el mundo menos a mis rivales, para que no estén al 100%. Indieva Active the Indieva AA